Aunque la gratitud y admiración de los campesinos hicieron de una leyenda Emiliano Zapata, personaje icónico de la Revolución Mexicana, por su defensa incansable de la propiedad de la tierra, su figura ha sido poco retomada por el cine. A diferencia de Francisco I. Madero y de Pancho Villa, Zapata, cuyas frases Tierra y Libertad y la tierra es para quien la trabaja, resumen los ideales de los campesinos, apenas cuenta con cuatro referencias en la cinematografía, la primera de ellas de Hollywood. Elia Kazan llevó por primera vez en 1952 a El Caudillo del Sur, a la pantalla grande, en Viva Zapata con Marlon Brando como protagonista, y Anthony Quinn como su hermano eufemio. En 1970, Antonio Aguilar se puso los bigotes y las botas de esta figura histórica, también la produjo y escribió el guión de Emiliano Zapata, dirigida por el entonces joven cineasta Felipe Casals. Luego de 17 años, Antonio Aguilar repitió el papel en Zapata en Chinameca de Mario Hernández, aunque con menor éxito. Esta cinta estuvo enfocada en cómo se conformó el plan para asesinarlo en la hacienda de Chinameca. La versión más reciente de Zapata llegó a los cines en 2004 a través de Zapata, el sueño del héroe, de Alfonso Arau, con Alejandro Fernández como protagonista. La cinta es probablemente una de las películas más ambiciosas sobre el revolucionario y con un reparto que incluyó a Lucero y Jaime Camil. Sin embargo, recibió fuertes críticas porque no se apegó a la historia original del héroe revolucionario. Notimex